A pesar de no ser un musical al 100%, esta película te va a recordar a Rocketman, nace una estrella y por supuesto a la vanagloriada Rapsodia Bohemia. Seas fan o no de los Beatles, esta película pondrá una sonrisa en tu rostro. ¡Hey, Cybersouls y cinéfilos! ¿Cómo están? Yo soy Inés y el día de hoy nos toca reseñar Esta película está protagonizada por Himesh Patel, que es el hermano de Dev Patel. Si ustedes recuerdan a Dev, lo conocimos, lo vimos ahí en la película de Slumdog Millionaire, una película de Danny Boyle, que la verdad es excelente este director, es uno de mis favoritos ingleses. Él hizo Transpoirin 28 días después, obviamente quisiera ser millonario. Y ahora lo tenemos aquí, justamente mostrándonos a esta pareja con Lily James y Himesh Patel. La película trata acerca de un chico, el cual, bueno, pues no tiene mucha fortuna en el mundo de la música. La verdad es que ya se está dando por vencido, pero su amiga es como que su representante, aquella que, pues le ayuda a ir a conciertos y todo este rollo, y le dice que no se dé por vencido. Un día simplemente sale en su bici, tiene un accidente bastante fuerte, y al otro día nadie se acuerda que existen los Beatles. Nadie, no hay rastro de eso y de muchas otras cosas que también desaparecieron en el mundo. Es como si se hubiera ido a otra dimensión alterna, a un presente cuántico raro, en el cual, bueno, pues obviamente el cuarteto de Liverpool no está. Desde ese momento se dedica a recordar cada una de las canciones de los Beatles. Cuando se las canta a sus amigos, pues obviamente lo ven como un genio y las oportunidades empiezan a caerle como baldes de agua fría a cada momento. Él va a tener que decidir si luchar por hacer su sueño realidad o hacer lo correcto antes de que le caiga el karma. Esta es una de esas películas a las que les llaman Feeling Good Movie. Sí, aquellas que tienen un happy ending, que siempre sales con una sonrisa en tu boca, y que de alguna manera, bueno, mezcla la comedia, el romance, con bastante, bastante estilo. Y digo con estilo porque el humor inglés es muy, pero muy refinado. A mí me gusta mucho porque no se basa en las groserías para hacerte reír, sino en los personajes, en lo que pasa con ellos. La verdad es que a diferencia de Hollywood, que es todo lo contrario, que es muy burdo, muy grosero, muy sexual, pues aquí se basa más en la historia y sobre todo en la creatividad para imaginar que existe un mundo sin los Beatles. Y hablando de eso, es casi imposible olvidar o sentir o pensar, como quieran verlo, que los Beatles realmente no existieron en la tierra, ¿no? Que no pisaron este lugar, que no hubo canciones de los Beatles. Y vaya, al momento de que tú sabes este contexto, por supuesto que te ríes porque te pones en los zapatos de este hombre y sientes, Dios, ¿qué pasaría si yo supiera eso? Y lo peor del caso es que yo soy malísimo para acordarme de las canciones, de cualquier canción. Entonces, imagínate, tienes ese tesoro y ¿cómo lo ocuparías? ¿De manera positiva, de manera negativa? ¿Lo creerías con ello o no lo harías? ¿Lo darías a la humanidad gratis? No sé, ese es el punto justamente de lo que trata la película. ¿Qué harías con todo ese conocimiento cuando eres un músico de poca monta y se te presenta esta gran oportunidad? Los cameos que hay en la película son increíbles. Por ahí hay uno de Ed Sheeran, la verdad es que me gustó mucho. Quedé bastante satisfecho. Ahí vean los demás, no les voy a spoilear absolutamente nada. El de Ed Sheeran aparece en los trailers. Y también me gustó mucho la actuación de Lily James. Esta niña bastante menudita, que la vimos en La Cenicienta, la vimos en Mamá Mía, en Baby Driver. Y que, bueno, hace estos papeles de comedia romántica que le quedan muy bien. Yo la veo como la próxima Julia Roberts. No sé ustedes, pero bueno, a mí me parece que es una niña bastante, bastante simpática. También está por ahí Kate McKinnon. La recuerdo perfectamente porque fue la única mujer que destacó en la película de Los Cazafantasmas, a mi gusto, a mi parecer muy, muy personal. Y vaya, esta mujer tiene un papel excelente ahí como una manager de la música. Una mujer que ya es toda una loba de mar, que se la sabe de todas, todas. Y que le ofrece el cáliz del dinero a este hombre para tentarlo. El guión está bien fresco, bien divertido. Neta, que emocionan las aventuras que tienen estos dos, viviendo una especie de amor platónico bastante largo, digámoslo así. Y cada aventura, cada cosa que pasan es interesante. Y también cómo la película concatena todas las cosas que desaparecieron y que de repente te las pone ahí sin tantas explicaciones. Simplemente te dice, esto también desapareció. Y esto también. Las caras que pone Himesh Patel es impresionante. Te van a hacer reír en cada momento. Hay una escena que recuerdo mucho, muy creativa, en la cual está tratando de acordarse de la canción de Eleanor Rigby. Y vaya, aparecen escenas como de cómo él se está acordando, ¿no? Cómo él está hilándola. La hila mal, por un lado, la está tratando de componer y todo este rollo. Y es muy, pero muy divertida. Me recordó incluso a la forma en la que en Razodia Bohemia nos mostraron también cómo crearon las canciones. La película no se complica en explicarnos el fenómeno del por qué pasaron las cosas. Simplemente nos pone este hombre con este destino, con este gran poder que acaba de adquirir, de saber todo el conocimiento, digamos, de alguna manera, de que los Beatles solo existen para él. Y vaya, el karma, ¿no? Cómo lo va llevando, cómo se va dejando llevar también por todo esto. Y tiene que escoger justamente entre hacer lo correcto, entre tener su integridad y recuperar al amor de su vida o cumplir sus sueños. Hay un par de giros interesantes en la trama que me parece que les falta intensidad. Les falta develar algo ahí, algo de emotividad, no sé. Fue muy fácil el camino, digamos, para este hombre. Y creo que pudieron haberle anexado ahí algunos elementos bastante fuertes o interesantes como para que la trama se pusiera más tensa. Como lo dije en un principio, este no es un musical al 100%. Realmente es una comedia romántica con canciones de los Beatles. Pero creo que, al igual que lo hizo Rapsodia Bohemia, pudieron haber explotado muchísimo la licencia de las canciones. Pudieron haber hecho algo mucho más grande para que la gente como que se parara a cantar o que estuviera desde sus asientos cantando también, ¿no? De hecho, yo recuerdo perfectamente que al final de Rapsodia Bohemia, a pesar de no ser la mejor película cerca de Queen, digámoslo así, la gente salía aplaudiendo, salía genial, ¿no? Y aquí sí te dan ganas, de repente, de cantar algunas, pero, no sé, la mezcla de sonido no era igual, no era tan poderosa y no explotaron esos momentos que pudieron haberlos hecho impresionantes y salir de la película, obviamente, casi, casi llorando de la emoción. POSIBLEMENTE fan o no de los Beatles y que te demuestra que posiblemente solo necesitas un par de personas para lograr tus sueños, tú mismo y alguien que crea en ti y que le guste lo que haces. Le voy a poner nada más y nada menos a Yesterday 8.7. Me encantaría saber qué opinan de esta película cuando la vean realmente si les dejo una sonrisa en su rostro, los dejo con más dudas o simplemente no les gustó. Bueno, pues eso va a ser muy padre para que armemos ahí la plática cinéfila. Yo les contesto directamente y no olviden recomendarme también una película que tenga que ver así con música, alguna comedia, algo interesante. Si tienen alguna por ahí no duden en ponerla porque estoy planeando una nueva sección de retro reseñas y posiblemente esas películas estén aquí en el canal. No olvides, no olvides suscribirte por favor ahí abajo, activar la campanita y bueno pues compartir este vídeo, darle like y todo eso para poderme apoyar. Recuerda también que estoy de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde en el 102.7. Esta semana se lo voy a dedicar a los Beatles. Vamos a poner muchísimas canciones de los Beatles gracias al estreno de Yesterday y por supuesto únete a mis redes sociales, ahí regalamos boletos, vamos a premieres de cine, bueno un montón de cosas padrísimas. Yo soy Inés y nos vemos en el próximo review. Inés y nos vemos en el próximo review. Inés y nos vemos en el próximo review. Inés y nos vemos en el próximo review.